El día que Aucas, el campeón de Quito, goleó 7 a 0 al Barcelona, campeón de Guayaquil, hace 7 décadas. Sociedad Deportiva Aucas era un equipo imparable que goleaba a sus rivales y ganaba títulos consecutivos en el fútbol amateur. Fue así que el 16 de enero de 1949, los orientales golearon 7 a 0 al Barcelona SC en un cotejo disputado en la capital ecuatoriana. Fue el ese 1949, con Galo Plaza Laso como presidente de Ecuador, que el papá Aucas goleó al Barcelona porteño. Aucas, su eficiencia fue tal que prácticamente borró del campo a su rival de mayor crédito y jerarquía nacional, el Barcelona. Conjunto que aparte de su calidad de campeón del Guayas, vino dispuesto a ratificar su victoria al mismo rival de la fecha. Los orientales se impusieron 7 goles, 4 goles de César Garnica, 2 goles de Rafael Maldonado y un gol de Pedro Acevedo el 16 de enero de 1949. Estadio elegido, Quito. Desde esa tarde, Sociedad Deportiva Aucas sería conocido como el ídolo del pueblo.